¡Suscríbete al canal! ¡Es que viene hasta la pizza! Luego aquí tenemos una sección de juego de tronos, más o menos. Con los vasitos de Chupito, una monada. El trono, esta figura que tiene luz, que se ve el trono ahí iluminado desde abajo. Gargantito de acero, este que se ha colado. Abajo tenemos el rinconcito de Harry Potter. Juegos del hambre. Un rinconcito también del Señor de los Anillos por aquí. ¡Qué bonito es lo del Señor de los Anillos! Y por aquí una sección de figuras chulísimas también. Tenemos a Sobras. La Reina de Corazones. Este cartón de huevos de Alien que brilla en la oscuridad. Luego tenemos estas figuras chulísimas de Hot Toys. Son una pasada. Y estas niñas de Tim Burton. ¡Qué bonita! Son una pasada. Un ratón de huevos de la hoja de lucha.